La propaganda de Shampoo Bueno, mi charla es quizás un poco específica para las personas que se interesan por el mundo de hacer cine. En general, las escuelas de cine nos hacen ir hacia el cine por un camino en donde los aspectos visuales o la imagen es el factor fundamental de organización o de acercamiento al mundo del cine. Yo por la forma en la que me fui acercando a esta actividad hice otro camino y me interesaba compartirlo por si a alguien le puede servir eso para analizar aspectos de su propio trabajo. Cuando yo era chica, bueno yo vengo de una provincia en el norte de Argentina, al principio iba a estar medio así, medio tartamudeando porque es como una cosa que me pasa, pero tras 10 minutos logro un manejo de la respiración bastante normal. Cuando era chica, nosotros vivíamos en una provincia donde existía esta costumbre de dormir la siesta, que es un horario que va en general entre más o menos entre la 1 y las 5 de la tarde, más o menos depende de la cantidad de trabajo que tenga la persona, en donde se corta la actividad del día y en general se duerme la siesta. La duermen los adultos que trabajan y a los chicos hay que tenerlos quietos. En ese horario que es difícil de sostener una criatura quieta, sobre todo si es verano y ahí está lindo el día para salir a jugar, en mi casa, sobre todo cuando éramos bastante chicos, mi abuela nos contaba cuentos. Y esos cuentos, que eran la mayoría aterradores, tenían la función justamente de inmovilizar a la criatura en la cama o en donde sea para que los adultos puedan dormir. Y quizás el ejercicio de esa práctica más otras vividas en torno a las raciones orales, como la visita a los enfermos, que una práctica que algunas veces acompañé a mi abuela, que era ir a visitar a personas enfermas, de enfermedades a veces poco definidas, que no se sabía exactamente qué era lo que retenía a la persona enferma en la cama. Y la forma en que transcurría la conversación, la deriva, la no claridad acerca de cuál era el tema que se estaba tratando, la no participación, porque siendo chica uno estaba en un rincón y las personas, en este caso mi abuela y algunas señoras, conversaban, nosotros solamente podíamos escuchar. Ese mundo de narraciones orales a mí me fue metiendo el gusto de la narración. Y muchos aspectos de esas formas de construcción oral creo yo que han definido el cine que hago. Les quería contar un poco este origen oral, que creo que aparte lo compartimos todos, porque después de más grande y analizando aspectos concretos de la organización de los materiales para hacer cine, pude pulir y hacer una especie de teoría personal acerca de esto. Que consiste en lo siguiente, me parece que una sala de cine se parece bastante a una pileta de natación vacía, en donde todos estamos metidos y a pesar de que no hay agua, estamos inmersos en un fluido y ese fluido elástico es el aire que se comporta bastante parecido a como se comporta el agua en la transmisión del sonido. El sonido en el cine se propaga en la sala, bueno vamos a hablar del cine, pero por supuesto pasa lo mismo en cualquier casa, se propaga en la sala y atraviesa el cuerpo. El sonido es una vibración que se transmite, necesita un medio elástico para transmitirse, se propaga y toca, atraviesa todo lo que en su camino se oponga. Eso somos nosotros en el cine, en el cine los que somos tocados por el sonido somos los espectadores. Nosotros podemos, si vemos una película de terror, cerrar los ojos, bueno terror de cualquier cosa que nos impresione, cerrar los ojos y evitar ver el cuchillazo, el disparo, el choque, lo que sea. Pero no tenemos párpados para el oído, los murciélagos tienen párpados en los oídos, para evitar encandilarse con su propio, vamos a usar este verbo, encandilarse, con su propio chillido. Pero los humanos tenemos apenas una cosita que es una retracción de ciertos músculos que hacen que el oído medio no transmita, creo que es así, que el oído medio no transmita ciertas frecuencias altísimas que inesperadamente pueden aparecer, como por ejemplo en un concierto de rock, de golpe arranca una banda y todas las columnas de sonido emiten esas ondas que nos dejan sordos durante unos segundos. Nuestro cuerpo puede reaccionar y hacer una pequeña contracción para evitar que esa frecuencia nos destroce los oídos. Pero no más que para esos casos, no tenemos otra posibilidad de obturar el sonido. Esto solamente para subrayar que el sonido en el cine es lo inevitable. Lo que va, existe por supuesto la posibilidad que cuando uno está viendo un DVD le baje el sonido por completo y se transforma por completo la película. Pero para hablar de la situación de una sala de cine no lo podemos evitar. Y este material que en el cine es inevitable resulta bastante maltratado en las escuelas de cine. No solamente a la hora de pensar en la postproducción, no solamente en las escuelas, sino también en las producciones. Los costos de desarreglos de una producción de cine siempre se arrastran y es en la banda de sonido cuando hace falta pagar un montón de cuestiones como mezclas y cuestiones técnicas. Es ahí donde se empieza a sentir que ya no hay más dinero y parece muy normal decir bueno, tuvimos plata para la imagen pero para el sonido no tenemos plata. Digo, el sonido es siempre una parte en el cine que por algún motivo ha sido descalificada. Quizás porque nuestra sociedad se ha organizado haciendo mucho acento en la percepción visual y hemos descuidado otra. Bueno, esto me parece que es evidente. Considerando esta particularidad del sonido, existen otras cuestiones sumamente atinentes al sonido respecto de la construcción cinematográfica. Y es que nosotros somos unos animales muy especiales que emitimos sonidos con sentido. Eso nos convierte en unas rarezas. El que escribe para cine y el que actúa tiene que hacer ese juego extraño de escribir la partitura que va a ser emitida por ese instrumento o animal extraño que emite sonido. Con la doble cualidad de que ese sonido tiene todas las características del sonido, ritmo, volumen y además una muy compleja que es la del sentido. Cuando mi abuela nos contaba cuentos, yo creo que su arte era no solamente lo horrible que eran las historias que todavía gravitan en la mente de nosotros, de los hermanos que las escuchamos sino también en el ritmo, en la forma en donde se hacían las pausas, en las formas en que ese sonido nos iba envolviendo hasta atraparnos y retenernos en la cama. Existen otros sonidos que por su sentido y por su forma material de sonido tienen muchísimo poder como la oración. Yo he tenido un pasado de niña católica abandonado hoy pero si hay algo que extraño de ese pasado es esa cosa bellísima que es rezar. Rezar era emitir un sonido que tenía en su sentido, en sus palabras y en su combinación de sentidos, de significados, tenía el poder de transformación. Estaba obligando a Dios a hacer algo. Estaba obligando al creador de todo a prestarme atención para resolver cosas. Pero además tenía la belleza que tiene la oración que creo que todos los ateos, herejes y blasfemos no podemos más que un poco sonreír cuando escuchamos que las monjas rezando a lo lejos aunque detestemos y odiamos la iglesia y todo eso. Esa conjunción extraña de sentido y materia sonora es lo que un director tiene que trabajar cuando en una escena tiene a sus actores. Primero cuando está escribiendo y segundo cuando tiene que definir si lo que está escuchando que dice un actor es o no es lo que quiere que aparezca en su película. Hay una cosa que nos pasa mucho cuando empezamos a hacer cine que decimos, cuando estamos filmando un corto o algo decimos, uy, esto no está saliendo bien esto que dice el actor, este parlamento no está bien y no sabemos qué decirle al actor. No sabemos qué es lo que... A veces sí, por supuesto, gente muy experta tiene herramientas para detectar los problemas pero a veces la mayoría de los que no hemos tenido realmente una escuela de cine detectamos que hay un problema pero no sabemos exactamente cómo enfrentarlo. La técnica con la que yo he abordado esta dificultad que un poco fue un experimento basado en que mi escuela de cine fue justo en la época de la hiperinflación en Argentina entonces no tuve escuela de cine y las técnicas fueron un poco inventadas de mi generación, creo que la mayoría tuvimos que hacer esto entonces el prestar atención la observación del fenómeno del diálogo atendiendo no solamente al sentido y al significado sino a la organización sonora de eso haciendo observaciones en nuestro entorno en lo que se yo bueno, yo las hice con mi abuela con mi mamá fácilmente que habla mucho con 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 llamadas por teléfono hay cosas que suceden en el mundo de la persona que habla que son muy misteriosas que en psicología creo yo que hay un montón hay una posibilidad de analizar eso que yo la desconozco lo que yo he observado es lo siguiente una persona cuando habla el lenguaje tiene el misterio y la maravilla de los verbos pasados presentes, futuros una persona cuando habla y sin premura se disuelve como sujeto y eso que parece tan evidente una persona de determinada edad en determinado lugar está contando algo empieza a ser bastante irrelevante cuando la persona empieza a hablar y a evocar cosas y ya es posible que cuando en sus palabras en sus textos haya frases que están siendo dichas en otra edad no en otra edad sino en otra edad por ejemplo cuando alguien evoca cosas de su infancia es la forma más fácil de observar esto se puede se puede ver que hay formas de organización de la frase tonos incluso hasta gestos en el cuerpo que remiten mucho más a la infancia que al momento o edad en que la persona está diciendo eso si uno descompusiera con paciencia esto yo lo he hecho en muchos talleres yo he hecho lo único que en la situación en la que he estado académica además de esta es en en talleres que hice por latinoamérica haciendo estas observaciones con los con la gente del taller grabamos audios de tres minutos dos minutos los analizábamos y podíamos y analizábamos qué pasaba en esos audios eran simples conversaciones o a veces monólogos lo que sucedía ahí es que en el aparente frase o grupo de palabras o oraciones o monólogos de una persona existen unas variaciones que a veces es difícil si uno quiere hacerlas reproducir por un actor y esas variaciones se deben a que el sujeto se está disolviendo en el espacio y en el tiempo parece una cosa loca y medio de cuarta dimensión pero es muy fácil de observar el 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 espacio evidente de una persona cuando habla se transforma en la medida en que esa persona evoca y eso uno puede notarlo también en las miradas hacia donde van las miradas hacia donde se fija esa persona su rostro mientras va hablando y también en las pausas en los cambios de tonos en los repentinos cambios de tonos que son muy difíciles de reproducir si nosotros queremos eso hacerlo hacer por un actor dar los motivos por los cuales una persona modifica los tonos con los que está hablando mientras habla es muy difícil de de dar razones de eso estas observaciones me permitían a mí a los chicos que hacían encontrar formas auditivas de corrección en la dirección de actores y el motivo de esto era no solamente tener herramientas inventar herramientas para controlar la situación del set y también la situación de escritura otro de los ejercicios que hacíamos era si uno toma cualquier guión y pusiésemos en una pantalla grande de cómo la expresión gráfica de un diálogo y después tomásemos a una persona hablando y tradujésemos digamos tradujésemos transcribiéramos un diálogo de una persona en la calle a palabras faltarían tantos signos tantos signos gráficos para transmitir cómo fue dicho eso y cuando vemos en un guión esa organización gráfica tan espaciada tan organizada y vemos cuando un actor sin experiencia repite eso de manera endurecida hay una correspondencia entre la gráfica y esa mala actuación que es posible de les digo si hemos hecho la experiencia analizando la banda sonora hay una regularidad en los parlamentos que se corresponde mucho más con la gráfica de lo que ha sido escrito que con la complejidad de lo que es la construcción oral entonces para cualquiera que tiene que hacer sin y se tiene que inventar herramientas de control estas observaciones sonoras resultan muy útiles y aparte fácilmente aplicables está esta parte misteriosa que quizás les puede parecer dudoso pero por suerte es muy fácil es muy fácil chequearlo porque hace falta que escuchen a alguien durante un rato y van a observar esta disolución del espacio-tiempo en la persona y otra otra cuestión en torno a esto es que voy a como un pastor evangelista voy a chequear mi machete por supuesto que si hay alguna pregunta se agradecerá existe otra cosa muy interesante en respecto de la observación de 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 este fenómeno de la persona que habla que me parece útil para el cine y que del que yo me valgo también para para cierta organización y estructuras de las escenas y es lo siguiente cuando una todos nosotros o bueno acá hay aún más diferencias pero más o menos todos somos hispanoparlantes o quizás seamos todos hispanoparlantes cada uno se apropia del lenguaje de una manera particular y en esta apropiación las cuestiones económicas y sociales no aseguran la belleza y la habilidad con la que se maneja el lenguaje todos tenemos la experiencia de escuchar a personas sin ninguna quizás educación formal y con una enorme capacidad de organización del habla con una enorme belleza quizás con problemas gramaticales lo que sea de la lengua oficial español pero con una enorme belleza y creatividad en el uso de su habla las las formas en que una persona organiza su discurso está llena de estructuras que nada tienen que ver con las estructuras que nos enseñan para organizar la información en el cine la deriva la repetición la sobreimpresión de temas todas estas cosas que suceden en el habla son estructuras que nos sirven para el cine y que no se pueden analizar con esas ideas rígidas de libros que Guillermo Herrera en un momento de los gurús de escritura de guión nada nos dicen de estas formas narrativas de organizar la información de crear y sostener el interés del espectador y que no tienen que ver con ningún turning point o al menos en una mirada muy por arriba nada tienen que ver con esa estructura de narrativa lo que digo es que en estas estructuras que nos rodean que son originales que no están casi marcadas por lo económico y por lo social que sobre todo esto en Latinoamérica es muy importante y parte del objetivo de este taller es una cierta idea de compromiso político que yo tengo con mi país y con los otros que nos rodean es que estamos rodeados de formas originales de usos originales de organización de la información de construcción de construcción narrativa y no los atendemos respecto al cine pensamos que el cine sentimos que nuestra referencia del cine es siempre el cine que hemos visto de hecho en Argentina pasó una cosa curiosísima que tiene que ver tangencialmente con lo que estoy diciendo en los años o fines de los 80 cuando estábamos creo que me quedan 16 segundos cuando estábamos en yo estaba tratando de aprender cine aparecieron películas teníamos mucho problema con aceptar el español para el cine era como incluso hubo alguien que dijo el español no es un idioma para el cine porque estábamos tan acostumbrados a que el idioma del cine era el inglés que nuestro idioma en la pantalla molestaba más allá de problemas concretos que había en nuestro cine respecto del idioma y del uso del idioma el español no sonaba mal la gente joven no iba al cine porque no soportaba hablar no iba a ver el cine argentino no soportaba en parte su idioma en el cine al punto que había muchos estudiantes que inventaban películas que por motivos extraordinarios los personajes estaban mudos hubo otras que por motivos extraordinarios los únicos personajes que hablaban eran científicos que hablaban en inglés era la impotencia de apropiarnos de nuestra lengua con esto tiene que ver lo que les digo del compromiso político en esos talleres una gran una gran novedad cuando apareció lo que se llama nuevo cine argentino que en realidad es un montón de gente nueva que entró a la industria del cine después de un periodo donde la cultura estaba bastante aplastada que fue bueno los años de la dictadura cuando empezó a entrar gente nueva al cine uno de los grandes escollos que tuvimos que salvar esto es mi análisis es posible que otros colegas tengan otra visión de las cosas pero yo lo observé en muchísimas películas fue cómo manejar el habla en el cine cómo manejar a los actores que en definitiva el problema cuando uno trata de enfrentarse a los actores tiene mucho que ver con el lenguaje con poder controlar los tonos el ritmo del lenguaje y lo que hicimos nosotros directores ignorantes y nobeles fue en la mayoría de los casos usar gente que no fuese usar gente horrible trabajar con actores y no actores que fuesen que no tuviesen un entrenamiento demasiado fuerte para poder recuperar algo de la forma de la naturalidad de una cierta naturalidad de la forma de expresarse porque nosotros no teníamos armas para corregir eso entonces necesitábamos gente que de por sí pudiese decir las cosas aparte buscar esto también es el fenómeno de la cantidad de cine con actores no profesionales buscar personas a las que nosotros no tuviéramos que explicarles cómo había que decir las cosas porque no teníamos la experiencia para eso y teníamos la necesidad de escuchar eso pero no sabíamos cómo hacerlo también además del tema de los no actores fue la aparición en el cine de un montón de registros que no eran que no eran el habla clase media de Buenos Aires y empezó a aparecer los suburbios con Adrián Caetano que anda por acá presentando sus películas empezó los suburbios de Buenos Aires con Trapero las formas de hablas particulares de Palermo con Martín Rechman bueno yo que filmé en el interior mezclando actores de Buenos Aires y de Salta lo que digo es que extrañamente el lenguaje el idioma no parece ser tiene que ver con el sonido pero en su versión más específica del sonido que además tiene significado tiene sentido parece no ser una preocupación del cine parece no estar entre los problemas que tenemos que abordar cuando hacemos cine y sin embargo yo considero que ha sido la clave de la renovación o una cierta renovación en el cine argentino además de una me parece a mí la tensión sobre estas cuestiones un lugar gigantesco de estructuras novedosas de formas de organizar el relato absolutamente algunas muy clásicas y algunas nada clásicas que cualquiera que intente abordar la dificultad de escribir para cine o hacer una película se puede nutrir en eso y lo tiene a la vuelta no es más que prestar atención a lo que a lo que se habla no solamente a qué es lo que se dice sino a los tonos a la variación al ritmo de lo que hay en la persona cuando habla voy a leerles una cosita que acá nos vieron que afuera hay una feria yo creo que el tiempo se me terminó pero esto es muy corto en la feria de al lado esa que se llama Libris compré este librito hoy y tiene una cosa que me parece que está muy buena para escuchar que es de Job Marcel Job y se llama La flauta pero les voy a leer un pedacito de más esta parte de demora se puede editar el asunto es el siguiente en una barca van están agotados después de muchas tormentas un montón de marineros llevan todavía amarrados ciertas cosas del botín y sueltos cadáveres han abordado un barco le han sacado un montón de cosas han matado un montón de gente las armas y los muertos y las riquezas están todavía desparramadas por la cubierta porque están exhaustos por la tormenta de golpe aclara un poco se hace un remanso ahí en la tormenta hay un poco de sol y ven venir a lo lejos una canoa y dice mientras la canoa se acerca siente siente un pequeño sonido y los marineros y los marineros y el capitán deciden subir a este hombre que viene hay un hombre que viene con una flauta en la canoa un viejito ya así muy muy viejito viene con una canoa y lo suben al barco y pasa lo siguiente dice el primer sonido fue agudo y débil tembloroso como la voz que habría podido tener el viejo y nuestros corazones fueron penetrados por el pasado por el recuerdo de las viejas que habían sido nuestras abuelas y por el tiempo inocente de la niñez todo el presente se hundió a nuestro alrededor meñábamos la cabeza sonriendo nuestros dedos querían hacer mover juguetes nuestros labios estaban semicerrados como para ofrecer besos pueriles luego el sonido de la flauta se expandió fue un grito de pasión tumultuosa ante nuestros ojos pasaron cosas amarillas y rojas el color de la carne el color del oro y el de la sangre nuestros corazones se agrandaron para responder el unísono y la locura de los días que nos habían arrastrado al crimen se arremolinó en nuestras cabezas y el sonido de la flauta aumentó y fue la voz sonora de las tempestades el llamado del viento en el rompimiento de las olas el estrépito de las quillas despansurradas el audicio el aullido de los hombres a quienes se de huella el terror de los rostros ennegrecidos de cebo que suben al abordaje con el sable entre los dientes la queja de las balas enramadas y la explosión de aire de los cascos de navíos que se van a pique y nosotros escuchábamos en silencio en medio de nuestra propia vida de pronto el sonido de la flauta fue un bajido se oyó el lamento de los niños que llegan al mundo un grito tan débil y plañidero que hubo un aullido de horror pues en un mismo momento con los ojos súbitamente iluminados por el porvenir veíamos lo que ya no podíamos tener y lo que destruíamos eternamente la muerte la esperanza para los errantes del mar y las existencias futuras que habíamos aniquilado nosotros mismos sin mujeres rojos de asesinatos repletos de oro nunca podríamos oír la voz de los recién nacidos estábamos condenados al balanceo de las olas ya a danzar el puente bajo nuestros pies ya a danzar a nuestra cabeza cubierta por un gorro negro en la cuerda de una verga nuestra vida perdida sin esperanza de crear otras esto pasaba en la cabeza y en los corazones de los marineros mientras este hombre tocaba la flauta cuando Hubert el capitán agarró la flauta y el viejito y lo tiró al agua se hundió en el agua y se terminó el momento emotivo del barco esto les digo porque trabajar con el sonido puede tener este problema este final en que los tiran al agua con la flauta bueno eso es todo Guillermo Herrera en un momento de los gurús de escritura de guión nada nos dicen de estas formas narrativas de organizar la información de crear y sostener el interés del espectador y que no tienen que ver con ningún turning point o al menos en una mirada muy por arriba nada tienen que ver con esa estructura de narrativa lo que digo es que en estas estructuras que nos rodean que son originales que no están casi marcadas por lo económico y por lo social que sobre todo esto en Latinoamérica es muy importante y parte del objetivo de este taller es una cierta idea de compromiso político que yo tengo con mi país y con los otros que nos rodean es que estamos rodeados de formas originales de usos originales de organización de la información de construcción de construcción narrativa y no los atendemos respecto al cine pensamos que el cine sentimos que nuestra referencia del cine es siempre el cine que hemos visto de hecho en Argentina pasó una cosa curiosísima que tiene que ver tangencialmente con lo que estoy diciendo en los años fines de los 80 cuando estábamos creo que me quedan 16 segundos cuando estábamos en yo estaba tratando de aprender cine aparecieron películas teníamos mucho problema con aceptar el español para el cine era como incluso hubo alguien que dijo el español no es un idioma para el cine porque estábamos tan acostumbrados a que el idioma del cine era el inglés que nuestro idioma en la pantalla molestaba más allá de problemas concretos que había en nuestro cine respecto del idioma y del uso del idioma el español no sonaba mal la gente joven no iba al cine porque no soportaba hablar no iba a ver cine argentino no soportaba en parte su idioma en el cine al punto que había muchos estudiantes que inventaban películas que por motivos extraordinarios los personajes estaban mudos hubo otras que por motivos extraordinarios los únicos personajes que hablaban eran científicos que hablaban en inglés era la impotencia de apropiarnos de nuestra lengua con esto tiene que ver lo que les digo del compromiso político en esos talleres una gran novedad cuando apareció lo que se llama Nuevo Cine Argentino que en realidad es un montón de gente nueva que entró a la industria del cine después de un periodo donde la cultura estaba bastante aplastada que fue bueno los años de la dictadura cuando empezó a entrar gente nueva al cine uno de los grandes escollos que tuvimos que salvar esto es mi análisis es posible que otros colegas tengan otra visión de las cosas pero yo lo observé en muchísimas películas fue cómo manejar el habla en el cine cómo cómo manejar a los actores que en definitiva el problema cuando uno trata de enfrentarse a los actores tiene mucho que ver con el lenguaje con poder controlar los tonos el ritmo del lenguaje y lo que hicimos nosotros directores ignorantes y nobeles fue en la mayoría de los casos usar gente que no fuese usar gente horrible trabajar con actores y no actores que fuesen que no tuviesen un entrenamiento demasiado fuerte para poder recuperar algo de la forma de la naturalidad de una cierta naturalidad de la forma de expresarse porque nosotros no teníamos armas para corregir eso entonces necesitábamos gente que de por sí pudiese decir las cosas aparte buscar esto también es el fenómeno de la cantidad de cine con actores no profesionales buscar personas que a las que nosotros no tuviéramos que explicarles cómo había que decir las cosas porque no teníamos la experiencia para eso y teníamos la necesidad de escuchar eso pero no sabíamos cómo hacerlo también además del tema de los no actores fue la aparición en el cine de un montón de registros que no eran que no eran el habla clase media de Buenos Aires y empezó a aparecer los suburbios con Adrián Caetano que anda por acá presentando sus películas empezó los suburbios de Buenos Aires menos mal que me presentaron pues si no iba a parecer que era de una propaganda de shampoo estoy luciendo los últimos años de la larga cabellera bueno mi charla es quizás un poco específica para las personas que se interesan por el mundo de hacer cine en general las escuelas de cine nos enseñan nos hacen ir hacia el cine por un camino en donde los aspectos visuales o la imagen es el factor fundamental de organización o de acercamiento al mundo del cine yo por la forma en la que me fui acercando a esta actividad hice otro camino y me interesaba compartirlo por si a alguien no sé le puede servir eso para analizar aspectos de su propio trabajo cuando yo era chica bueno yo vengo de una provincia en el norte de Argentina al principio iba a estar medio así medio tartamudeando porque es como una cosa que me pasa pero tras 10 minutos logro logro este un manejo de la respiración bastante normal cuando era chica nosotros vivíamos en una provincia donde existía esta costumbre de dormir la siesta que es un horario que va en general entre más o menos entre la 1 y las 5 de la tarde más o menos depende de la cantidad de trabajo que tenga la persona en donde se corta la actividad del día y en general se duerme la siesta la duermen los adultos que trabajan y a los chicos hay que tenerlos quietos en ese horario que es difícil de sostener una criatura quieta sobre todo si es verano y ahí está lindo el día para salir a jugar en mi casa sobre todo cuando éramos bastante chicos mi abuela nos contaba cuentos y esos cuentos que eran la mayoría aterradores tenían la función justamente de inmovilizar a la criatura en la cama o en donde sea para que los adultos puedan dormir y quizás el ejercicio de esa práctica más otras vividas en torno a las reacciones orales como la visita a los enfermos que una práctica que algunas veces acompañé a mi abuela que era ir a visitar a personas enfermas de enfermedades a veces poco definidas que no se sabía exactamente qué era lo que retenía la persona enferma en la cama y la forma en que transcurría la conversación la deriva la no claridad acerca de cuál era el tema que se estaba tratando la no participación porque siendo chica uno estaba en un rincón y las personas en este caso mi abuela y algunas señoras conversaban nosotros solamente podíamos escuchar ese mundo de narraciones orales a mí me fue dando metiendo el gusto de la narración y muchos aspectos de esas formas de construcción oral creo yo que han definido el cine que hago les quería contar un poco este origen oral que creo que aparte lo compartimos todos porque después de más grande y analizando aspectos concretos de la organización de los materiales para hacer cine pude pulir y hacer una especie de teoría personal acerca de esto que consiste en lo siguiente me parece que una sala de cine se parece bastante a una pileta de natación vacía en donde todos estamos metidos y a pesar de que no hay agua estamos inmersos en un fluido y ese fluido elástico es el aire que se comporta bastante parecido a como se comporta el agua en la transmisión del sonido el sonido en el cine se propaga en la sala bueno vamos a hablar del cine pero por supuesto pasa lo mismo en cualquier casa se propaga en la sala y atraviesa el cuerpo el sonido es una es una vibración que se transmite en necesito un medio elástico para transmitirse se propaga y toca atraviesa todo lo que en su camino se oponga eso somos nosotros en el cine en el cine los que somos tocados por el sonido somos los espectadores nosotros podemos podemos si vemos una película de terror cerrar los ojos bueno de terror de cualquier cosa que nos impresione cerrar los ojos y evitar ver el cuchillazo el disparo el choque lo que sea pero no no tenemos párpados para el oído los murciélagos tienen párpados para los en los oídos para evitar encandilarse con su propio vamos a usar este verbo encandilarse con su propio con su propio chillido pero los humanos tenemos apenas una cosita que es una retracción de ciertos músculos que hacen que el oído medio no transmita al creo que es así que el oído medio no transmita ciertas frecuencias altísimas que inesperadamente pueden aparecer como por ejemplo en un concierto de rock de golpe arranca una banda y todas las columnas de sonido emiten esas ondas que nos dejan sordos durante unos segundos nuestro cuerpo puede reaccionar y hacer una pequeña contracción para evitar que esa frecuencia nos destroce los oídos pero no no más que para esos casos no tenemos otra posibilidad de obturar el sonido esto solamente para subrayar que el sonido en el cine es lo inevitable lo que va existe por supuesto la posibilidad que cuando uno está viendo un DVD le baje el sonido por completo y se transforma por completo la película pero para hablar de la situación de una sala de cine no lo podemos evitar y este material que en el cine es inevitable resulta bastante maltratado en las escuelas de cine no solamente a la hora de pensar en la postproducción no solamente en las escuelas sino también en las producciones los costos de desarreglos de una producción de cine siempre se se arrastran y es en la banda de sonido cuando hace falta pagar un montón de cuestiones como mezclas y cuestiones técnicas es ahí donde se empieza a sentir que ya no hay más dinero y parece muy normal decir bueno tuvimos plata para la imagen pero para el sonido no tenemos plata digo el sonido es siempre una parte en el cine que por algún motivo ha sido descalificada quizás porque nuestra sociedad se ha se ha organizado haciendo mucho acento en la percepción visual y hemos descuidado otra bueno esto me parece que es evidente considerando esta esta particularidad del sonido existen otras cuestiones sumamente atinentes al sonido respecto de la construcción del cinematográfico y es que nosotros somos unos animales muy especiales que emitimos sonidos con sentido eso nos convierte en unas rarezas el que escribe para cine y el que actúa tiene que hacer ese juego extraño de escribir la partitura que va a ser emitida por ese instrumento o animal extraño que emite sonido con la doble cualidad de que ese sonido tiene todas las características del sonido ritmo volumen y además una muy compleja que es la del sentido cuando mi abuela nos contaba cuentos yo creo que su arte era no solamente lo horrible que eran las historias que todavía gravitan en la mente de nosotros de los hermanos que las escuchamos sino también en el ritmo en la forma en donde se hacían las pausas en las formas en que ese sonido nos iba envolviendo hasta atraparnos y retenernos en la cama existen otros sonidos que también otros sonidos que por su sentido y por su forma material de sonido tienen muchísimo poder como la oración yo he tenido un pasado de niña católica abandonado hoy pero si hay algo que extraño de ese pasado es esa cosa bellísima que es rezar rezar era emitir un sonido que tenía en su sentido en sus palabras y en su combinación de sentidos de significados tenía el poder que esa persona evoca y eso uno puede notarlo también en las miradas hacia donde van las miradas hacia donde se fija esa persona su rostro mientras va hablando y también en las pausas en los cambios de tonos en los repentinos cambios de tonos que son muy difíciles de reproducir si nosotros queremos eso hacerlo hacer por un actor dar los motivos por los cuales una persona modifica los tonos con los que está hablando mientras habla es muy difícil de dar razones de eso estas observaciones me permitían a mí a los chicos que hacían encontrar formas auditivas de corrección en la dirección de actores y el motivo de esto era no solamente tener herramientas inventar herramientas para controlar la situación del set y también la situación de escritura otro de los ejercicios que hacíamos era si uno toma cualquier guión y pusiésemos en una pantalla grande como la expresión gráfica de un diálogo y después tomásemos a una persona hablando y tradujésemos digamos tradujésemos transcribiéramos un diálogo de una persona en la calle a palabras faltarían tantos signos tantos signos gráficos para transmitir cómo fue dicho eso y cuando vemos en un guión esa organización gráfica tan espaciada tan organizada y vemos cuando un actor sin experiencia repite eso de manera endurecida hay una correspondencia entre la gráfica y esa mala actuación que es posible de les digo hemos hecho la experiencia analizando la banda sonora hay una regularidad en los parlamentos que se corresponde mucho más con la gráfica de lo que ha sido escrito que con la complejidad de lo que es la construcción oral entonces para cualquiera que tiene que hacer sin ni se tiene que inventar herramientas de control estas observaciones sonoras resultan muy útiles y aparte fácilmente aplicables está esta parte misteriosa que quizás les puede parecer dudoso pero por suerte es muy fácil este es muy fácil chequearlo porque hace falta que escuchen a alguien durante un rato y van a observar esta disolución del espacio-tiempo en la persona y otra otra cuestión en torno a esto es que voy a como un pastor evangelista voy a chequear mi machete por supuesto que si hay alguna pregunta se agradecerá existe otra cosa muy interesante respecto de la observación de estos aspectos de este fenómeno de la persona que habla que me parece útil para el cine y del que yo me valgo también para cierta organización y estructuras de las escenas y es lo siguiente cuando una todos nosotros o bueno acá hay aún más diferencias pero más o menos todos somos hispanoparlantes o quizás seamos todos hispanoparlantes cada uno se apropia del lenguaje de una manera particular y en esta apropiación las cuestiones económicas y sociales no aseguran la belleza y la habilidad con la que se maneja el lenguaje todos tenemos la experiencia de escuchar a personas sin ninguna quizás educación formal y con una enorme capacidad de organización del habla con una enorme belleza quizás con problemas gramaticales lo que sea de la lengua oficial español pero con una enorme belleza y este creatividad en el uso de su habla las las formas en que una persona organiza su discurso está llena de estructuras que nada tienen que ver con las estructuras que nos enseñan para organizar la información en el cine la deriva la repetición la sobreimpresión de temas todas estas cosas que suceden en el habla son estructuras que nos sirven para el cine y que no se pueden que no se pueden analizar con esas ideas rígidas de libros poder de transformación estaba obligando a Dios a hacer algo estaba obligando al creador de todo a prestarme atención para resolver cosas pero además tenía la belleza que tiene la oración que creo que todos los ateos herejes y blasfemos no podemos más que un poco sonreír cuando escuchamos que las monjas rezando a lo lejos aunque detestemos y odiamos la iglesia y todo eso y la así esa esa conjunción extraña de sentido y materia sonora es lo que un director tiene que trabajar cuando en una escena tiene a sus actores primero cuando está escribiendo y segundo cuando tiene que definir si lo que está escuchando que dice un actor es o no es lo que quiere que aparezca en su película hay una cosa que nos pasa mucho cuando empezamos a hacer cine que decimos cuando estamos filmando un corto o algo decimos uy esto no está saliendo bien esto que dice el actor este parlamento no está bien y no sabemos qué decirle al actor no sabemos qué es lo que a veces sí por supuesto gente muy experta tiene herramientas para detectar los problemas pero a veces la mayoría de los que no hemos tenido realmente una escuela de cine detectamos que hay un problema pero no sabemos exactamente cómo enfrentarlo la técnica con la que yo he abordado esta dificultad que un poco fue un experimento basado en que mi escuela de cine fue justo en la época de la hiperinflación en Argentina entonces no tuve escuela de cine y las técnicas fueron un poco inventadas de mi generación creo que la mayoría tuvimos que hacer esto entonces prestar atención la observación del fenómeno del diálogo atendiendo no solamente al sentido y al significado sino a la organización sonora de eso haciendo observaciones en nuestro entorno en lo que se yo bueno yo las hice con mi abuela con mi mamá fácilmente que habla mucho con llamadas por teléfono hay cosas que suceden en el mundo de la persona que habla que son muy misteriosas en psicología creo yo que hay un montón hay una posibilidad de analizar eso que yo la desconozco lo que yo he observado es lo siguiente una persona cuando habla el lenguaje tiene el misterio y la maravilla de los verbos pasados presentes futuros una persona cuando habla sin premura se disuelve como sujeto y eso que parece tan evidente una persona de determinada edad en determinado lugar está contando algo empieza a ser bastante irrelevante cuando la persona empieza a hablar y a evocar cosas y ya es posible que cuando en sus palabras en sus textos haya frases que están siendo dichas en otra edad no en otra edad sino en otra edad por ejemplo cuando alguien evoca cosas de su infancia es la forma más fácil de observar esto se puede se puede ver que hay formas de organización de la frase tonos incluso hasta gestos en el cuerpo que remiten mucho más a la infancia que al momento o edad en que la persona está diciendo eso si uno descompusiera con paciencia esto yo lo he hecho mucho hasta ayer yo he hecho lo único que en situación en la que he estado académica además de esta es en talleres que hice por Latinoamérica haciendo estas observaciones con la gente del taller grabamos audios de tres minutos dos minutos los analizábamos y podíamos y analizábamos qué pasaba en esos audios eran simples conversaciones o a veces monólogos lo que sucedía ahí es que en el aparente frase o grupo de palabras o oraciones o monólogos de una persona existen unas variaciones que a veces es difícil si uno quiere hacerlas reproducir por un actor y esas variaciones se deben a que el sujeto se está disolviendo en el espacio y en el tiempo parece una cosa loca y medio de cuarta dimensión pero es muy fácil de observar el 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 espacio evidente de una persona cuando habla se transforma en la medida la duermen los adultos que trabajan y a los chicos hay que tenerlos quietos en ese horario que es difícil de sostener una criatura quieta sobre todo si es verano y ahí está lindo el día para salir a jugar en mi casa sobre todo cuando éramos bastante chicos mi abuela nos contaba cuentos esos cuentos que eran la mayoría aterradores tenían la función justamente de inmovilizar a la criatura en la cama o en donde sea para que los adultos puedan dormir y quizás el ejercicio de esa práctica más otras vividas en torno a las relaciones orales como la visita a los enfermos que una práctica que algunas veces acompañé a mi abuela que era ir a visitar a personas enfermas de enfermedades a veces poco definidas que no se sabía exactamente que era lo que retenía la persona enferma en la cama y la forma en que transcurría la conversación la deriva la no yo por la forma en la que me fui acercando a esta actividad hice otro camino y me interesaba compartirlo por si a alguien no sé le puede servir eso para analizar aspectos de su propio trabajo cuando yo era chica bueno yo vengo de una provincia en el norte de Argentina al principio iba a estar medio así medio tartamudeando porque es como una cosa que me pasa pero tras 10 minutos logro logro un manejo de la respiración bastante normal cuando era chica nosotros vivíamos en una provincia donde existía esta costumbre de dormir la siesta que es un horario que va en general entre más o menos entre la 1 y las 5 de la tarde más o menos depende de la cantidad de trabajo que tenga la persona en donde se corta la actividad del día y en general se duerme la siesta una sala de cine se parece bastante a una pileta de natación vacía en donde todos estamos metidos y a pesar de que no hay agua estamos inmersos en un fluido y ese fluido elástico es el aire que se comporta bastante parecido a como se comporta el agua en la transmisión del sonido el sonido en el cine se propaga en la sala bueno vamos a hablar del cine pero por supuesto pasa lo mismo en cualquier casa se propaga en la sala y atraviesa el cuerpo el sonido es una es una vibración que se transmite en necesito un medio un medio elástico para transmitirse se propaga y toca atraviesa todo lo que en su en su camino se oponga eso somos nosotros en el cine en el cine los que somos tocados por el sonido somos los espectadores nosotros podemos podemos si vemos una película de terror cerrar los ojos bueno de terror de cualquier cosa que nos impresione cerrar los ojos y evitar ver menos mal que me presentaron porque si no iba a parecer que era de una propaganda de shampoo estoy luciendo los últimos años de la larga cabellera bueno mi charla es quizás un poco específica para las personas que se interesan por el mundo de hacer cine en general las escuelas de cine nos enseñan nos hacen ir hacia el cine por un camino en donde los aspectos visuales o la imagen es el factor fundamental de organización o de acercamiento al mundo del cine claridad acerca de cuál era el tema que se estaba tratando la no participación porque siendo chica uno estaba en un rincón y las personas en este caso mi abuela y algunas señoras conversaban nosotros solamente podíamos escuchar ese mundo de narraciones de narraciones orales a mí me fue dando metiendo el gusto de la narración y muchos aspectos de esas formas de construcción oral creo yo que han definido el cine que hago les quería contar un poco este origen oral que creo que aparte lo compartimos todos porque después de más grande y analizando aspectos concretos de la organización de los materiales para hacer cine pude pulir y hacer una especie de teoría personal acerca de esto que consiste en lo siguiente me parece que